Vamos con dos noticias del Barcelona, la primera, un adiós inminente de un canterano. El Barcelona tiene en la rampa de salida un amplio grupo de futbolistas con los que no cuenta con el beneplácito de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada. Estos son Ricky Puch, Umtiti, Minguesa y Breitwaite quienes tuvieron una reunión cada uno con el entrenador antes del cierre del curso. El técnico empezó a dialogar de forma individual con cada uno de ellos y le informó la situación. Los dos primeros ya tenían asumido que su etapa en el Barça había acabado y el delantero dejó claro que no tiene ninguna intención de moverse y desea cumplir los dos años que le quedan de contrato. Por otro lado, la reacción y las palabras del lateral de 23 años sorprendió a Xavi. Mundo Deportivo informó de la conversación que ambos tuvieron. Lo siento, mister, no he estado a la altura. Muchas gracias por haberme enseñado a jugar. De esta forma, asumió su adiós y entendió que no tenía hueco. La sinceridad del futbolista emocionaron a Xavi y a los integrantes del cuerpo técnico. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar y totalmente profesional, incluso cuando estuvo varios partidos seguidos sin disputar un solo minuto. Minguesa se despidió de su afición ante el Villarreal en el Camp Nou. Ya se le busca una salida al canterano quien ha sido relacionado recientemente con el Getafe. La propia entidad barcelonista ofreció al jugador al cuadro azulón para la siguiente campaña. Por tanto, Mingueza que reconoce ante Xavi que no ha estado a la altura. Vamos a hablar ahora de otro canterano de Gaby que por fin tiene una oferta de renovación del FC Barcelona. Gaby es uno de los nombres del mercado de fichajes del FC Barcelona. El centrocapista está a las puertas del último año de contrato con la entidad azulgrana y su continuidad no está asegurada. A pesar de que él ha dejado claro que tiene la intención de quedarse en el Camp Nou. Las dos partes no han llegado a un acuerdo y hay cierta tensión después de las declaraciones de Joan Laporta hace unas semanas sobre la situación del sevillano. El presidente dejó entrever que el entorno del futbolista no había respondido a la oferta de renovación cuando la realidad es que no había trasladado al contrato. Tienen una oferta hace tiempo y aún no tenemos noticias de que haya aceptado. Nuestra propuesta dentro de nuestros niveles salariales es más que aceptable. Ahora resulta que su agente está comparando y retrasando la decisión. La sensación es que no me gusta esta situación. Dichas declaraciones causaron sorpresa en el entorno de Gaby que no entendía el motivo por el que Joan Laporta les acusaba cuando ellos eran los culpables. En cualquier caso, ese tira y afloja llevó a que finalmente el Barça hiciera llegar la oferta a Gaby. Según una información de ESPN en las últimas horas, antes en el chiringuito de jugones habían destacado que a día de hoy no había propuesta. Sin embargo, desde ESPN han informado que sí hay una propuesta de renovación para Gaby. La semana pasada la agente del jugador la recibió. Deben seguir negociando, pero sí que hay una propuesta formal. En este sentido, el Barça ha cumplido y ahora el futbolista tendrá que decidir qué es lo mejor para él. Valora quedarse más tiempo en el Camp Nou y es su gran prioridad, pero también tiene ofertas de otros equipos sobre la mesa. Los culés tendrán que moverse de manera muy rápida, puesto que Sport anunció hace unos días que el Liverpool está muy atento al tira y afloja entre los Blaugrana y el representante de Gaby. Con la intención de colarse en las negociaciones en caso de que lleguen a romperse. Estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida del jugador de 17 años, la cual asciende a los 50 millones de euros. Es un mundo totalmente accesible para los grandes de Europa y de allí la necesidad imperial del Barça en renovarle. Que hasta el momento no hay una solución. El Liverpool, mientras tanto, espera con paciencia a que se tome la decisión final. Jürgen Klopp, entrenador de los Reds, se ha mostrado fascinado con el jugador de 17 años y le ve como un refuerzo idóneo para su centro del campo a largo plazo.